Juana de Ibargur. Nació en 1892 en Velo, Uruguay, y falleció en 1979 en Montevideo, a los 87 años de edad. Fue una poetisa uruguaya. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. En 1929 recibió en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el título de Juana de América, de la mano de Juan Zorrilla de San Martín, frente a una multitud de poetas y personalidades. Su nombre era Juana Fernández Morales, pero se hizo conocida como Juana de Ibargur, tomando el apellido de su marido, el capitán Lucas Ibargur, con quien se casó a los 20 años. Su padre, a pesar de que apenas sabía leer, le recitaba de pequeña los versos de los poetas de su Galicia natal. Su madre, Valentina Morales, pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. Vivió hasta los 18 años en Melo. Después se fue a Montevideo, donde publicó sus primeros poemas y escribió sus tres primeros libros, Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje, entre 1919 y 1922. Al comienzo, su adaptación fue difícil, pues rechazaba vivir en la ciudad. Con los años, sin embargo, terminó considerando a Montevideo como su ciudad. El gobierno le ofreció una cátedra de lengua y literatura en el Instituto Normal, adaptándose su libro Páginas de Literatura Contemporánea como texto escolar. Se había convertido en un mito nacional. En 1947 fue elegida para sentarse en un sillón de la Academia Nacional de Letras. En su discurso de ingreso dijo, nunca conocí fiesta mayor que cuando mi padre recitaba, bajo el rico dosel del emparrado, verso de Rosalía. De ahí mi vocación. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Cinco años más tarde fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1953 fue nombrada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas en Nueva York. En 1959 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez la visitaron en su casa de Montevideo. Sin embargo, su vida personal no fue feliz, sufrió violencia de género y fue adicta a la morfina. Su poesía, con imágenes modernistas, tiene un sentido optimista de la vida, expresado en un lenguaje sencillo sin complejidades conceptuales, que redunda en una expresividad fresca y natural. El tema central de su poesía es el amor, acompañado por la juventud y la belleza, que se manifiesta en la naturaleza, aunque en su madurez le preocupa la noche, la vigilia, la soledad y la muerte, ya que representa la ausencia del amor y la naturaleza exuberante de su juventud. Su motivo más frecuente es la naturaleza, representada en los bosques, las selvas, los ríos y el mundo animal junto a los elementos, tierra, viento y especialmente el agua. Los motivos que utiliza evolucionan a lo largo de su poesía, así la noche tiene una evolución en su significado, ya que pasa de tener connotaciones amorosas a representar la muerte en su etapa de madurez. Y el paisaje marino que aparece en su fase madura refleja una crisis personal, representando la soledad y, por tanto, el presentimiento de la muerte. En la última entrevista concedida en 1974, al ser preguntada qué libro elegiría, comentó que Chico Carlos, porque era casi autobiográfico, eran los recuerdos de su infancia y pensaba que, de alguna manera, eran los recuerdos de la infancia de todos. Al morir, fue velada en el mismo salón de los pasos perdidos en que fue nombrada Juana de América. El gobierno del momento dispuso un día de duelo nacional y fue enterrada con honores de ministro de Estado, siendo la primera mujer en la historia de Uruguay a la que se le otorgó tal distinción.